Revista Somos, donde quieres estar. Actualidad, turismo, gastronomía, ciencia y salud, estética, eventos sociales, deportes, reportajes, entrevistas, espectáculos. Ya está a la venta en todos los kioscos de la ciudad, a sólo 1.200 pesos. Revista Somos, donde quieres estar. Agradecemos al Sindicato de Suplementeros de Arica. Cuando te vi, algo raro sentí, mi corazón alpito de emoción. Qué divino haberte conocido, qué bueno fue el destino que te puso en mi camino. Siempre soñé. En el Espacio Gastronómico de esta semana nos encontramos aquí, en el restaurante El Chalán, Alta Cocina Peruana. Estamos con su propietario, Cristian, y queríamos darle las gracias por darnos esta entrevista y mostrarnos sobre su restaurante. Primero que nada, queríamos también saber cómo surgió esta iniciativa de erradicarse de su país y venirse a Chile a poner este restaurante de cocina peruana. Bueno, Camila, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de venir a conocer nuestro restaurante. El restaurante El Chalán nace como iniciativa aproximadamente en mayo del 2015, con un fin de querer potenciar la capacidad profesional de su propietaria, que es mi esposa, la señora Dina Montesinos, chef de profesión, que ya venía trabajando ya unos años en Arica, y quisimos hacer una propuesta sobre lo que sabíamos hacer, sobre una buena cocina, una buena comida. Siempre se conversaba de que era difícil hacer comida peruana en Arica porque no había los insumos, y nosotros en el tiempo que estuvimos viviendo en Arica hicimos un estudio de mercado y nos dimos cuenta de que no era cierto, que en realidad sí había muy buenos productos locales, que el valle ofrecía muchos productos ideales para poder realizar este tipo de cocina. Así que, por iniciativa de mi esposa, de la dueña del restaurante Dina Montesinos, apostamos por querer llevar a cabo nuestra propuesta de restaurante de alta cocina, un restaurante gourmet trabajando en insumos locales para hacer una cocina tan reconocida como es la cocina peruana. ¡Suscríbete al canal! Don Cristian, cuéntame un poco más, ¿cómo ha sido la recepción de todos los ariqueños y también de los extranjeros que vienen a su restaurante? Bueno, en el transcurso del tiempo que tenemos en el restaurante, hemos tenido muy buena acogida en realidad, estamos bastante contentos con el recibimiento tanto del público ariqueño y la acogida del turista en general. Arica es una ciudad que goza mucho de turistas extranjeros y turistas nacionales, al menos ahora que en las temporadas de verano siempre se ve una mayor afluencia y se nota mucho en el restaurante, realmente la cantidad de personas que nos visitan cada vez es mayor, estamos muy contentos y aún viéndolo en el tiempo en el que nosotros también nos hemos desarrollado en diferentes lugares. El Chalán inicia en el 2015 pero en otro local, no en el que estamos ubicados en este momento. En ese local inicialmente también la afluencia del público fue bastante aceptable. Es por ese motivo que nosotros decidimos buscar un local mucho más central y mucho más logrado para poder satisfacer a nuestros clientes mucho más exigentes. Y nos encontramos con Dina, propietaria y chefe ejecutiva de El Chalán. Tenemos aquí unos ricos aperitivos y nos gustaría que nos cuentes sobre esto. Bueno, el primer trago que está ahí es el ápero es el spring. Bueno, este trago es más que todo refrescante para la temporada de verano más que todo, que lleva este áperol, champán espumoso, agua y las decoraciones que tiene ahí, pues rodajas de naranja. Bueno, y para abrir nuestro apetito tenemos estos ricos aperitivos solo aquí en El Chalán. Y para también conocer más sobre su gastronomía, quédense con nosotros ya que Dina nos tiene una rica sorpresa. Bueno, amigos de Conectados, esta es la rica sorpresa que nos tenía El Chalán. Ustedes también pueden venir a disfrutar aquí de estos ricos platos. Y también quería que nos cuente de qué se trata cada plato que tenemos aquí en la mesa. Bueno, aquí es el pulpo ariqueño más que todo. Este es el pulpo a la parrilla, a las brasas del carbón, con una salsa anticuchera y papas doradas. El que tenemos aquí es un plato bandera nacional de Perú. Tenemos el takutaku, que es poroto con arroz y luego frito más o menos a sartén caliente. Y encima tenemos el lomo saltado, que son filetes, cebollas y todo, la salsa. Por último tenemos aquí que es el, bueno, es una versión de causa marmoleada, que son de remolacha, que se dice que es de beterraga. Claro, con papas y todo prensada, por lo que se ve ahí. Y con un ceviche, es una causa de ceviche. Se puede hacer varias variaciones de pulpo al olivo y diferentes otros tipos de preparaciones, con la misma base de la causa. Y ha regresado don Cristian y queremos que nos cuente algo súper importante. Los horarios de atención, para que toda la gente pueda venir a disfrutar de todos estos platos. Claro, mira, nosotros atendemos de martes a sábado, horario corrido, desde las doce y media hasta la una de la mañana. Domingos y feriados de doce y media a seis de la tarde. Estamos ubicados en 18 de septiembre 1061, como referencia, frente al Hospital Juan Noé. Nos pueden contactar a través de nuestro teléfono en el restaurante 58 231 9601. Y también a través de las redes sociales, estamos en Facebook como El Chalán Alta Cocina Peruana Arica. Y bueno, en las redes como Instagram, también como Michi El Chalán Arica. Bueno, darles las gracias también por este recibimiento y por habernos mostrado los ricos platos que ofrecen aquí en Arica. Ustedes también están todos invitados y nosotros nos quedamos aquí disfrutando de todas estas comidas deliciosas. Y a nada extrañaría, sabiendo que eres mío, sería muy feliz. Conectados. No tendría valor, quiero, de tus labios yo quiero, oír que ellos me digan, que mío es tu amor. No tendría valor, quiero, de tus labios yo 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 quiero.